Tienen problemas para vestirse, se sienten incómodos, feos y deformes. Ya nada les da placer, ni siquiera el placer de comer como antes cuando solo era para saciar su apetito. El proceso de la obesidad empieza en el útero. Un ambiente obesógeno en el útero es el inicio. También los niños que tienen sobrepeso de obesidad son niños que faltan a la escuela, tienen más enfermedades porque la obesidad predispone al niño a enfermedades crónicas no transmisibles, a padecer más cantidad de hipertensión, diabetes. Entonces todas esas cosas hacen que el niño también falte más a clase. Todo comienza en la infancia con los primeros hábitos de alimentación. Las comidas a deshora, la comida chatarra, el desorden. Luego llegan los conflictos, los trastornos, la ansiedad imparable. Y un día se ven al espejo y tienen muchos kilos de más. A veces duplican su propio peso y no hay dieta que los haga volver a su peso normal. El obeso se aburre rápidamente, se cansa, se distrae. Y si no tiene resultados inmediatos, el paciente se va. Porque la propia enfermedad hace de que tenga mucho más pulsión por comer que por modificar la forma de relacionarse con la comida. Consumimos mucha comida preparada, en el cual ya no son todos los elementos como cuando yo preparo en la comida a casa. Hay una cantidad de aditivos que hacen de que yo sienta una gran satisfacción, segregue mucha saliva y tenga ganas de consumir más. La obesidad en adultos es un problema cada vez más grave que va más allá de la imagen y se vuelve un enorme riesgo para su propia salud. ¿Qué es la obesidad? La epidemia que responde a un cambio cultural que hemos tenido, un cambio de estilo de vida. Un cambio de estilo de vida basado fundamentalmente en dos pilares. Un cambio en la alimentación, hemos tenido un cambio pero enorme en los patrones de alimentación, y cambios en la actividad física, en cuanto nos movemos. Ese exceso de grasa corporal es cuando consumo más de lo que gasto. Entonces yo consumo el alimento y lo tengo que gastar. ¿Cómo lo gasto? Básicamente con movimiento, con actividad. La grasa se acumula cuando hay un desbalance. Consumo más que lo que gasto. Es una enfermedad, es una enfermedad crónica, y al ser crónica es una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida. Por más que tengamos un cuerpo flaco, seguimos padeciendo la enfermedad. Es una enfermedad como puede ser la diabetes, es una enfermedad como puede ser el asma, que son enfermedades que frente a determinados estimulantes, hacen de que puedan aparecer. Y como tal, la enfermedad crónica, que es la obesidad, el trastorno o el síntoma más grave que tiene la enfermedad, que es lo que nosotros siempre queremos transmitirle a nuestros pacientes, es la mala relación que tienen con la comida. Yo fui obesa toda mi vida. Después, problemas emocionales, como tiene todo el mundo, de una obesidad pasé a una obesidad mórbida. La posibilidad que me dieron en ese momento fue operarme o morir en una cama. ¿Cómo era tu vida en aquel momento? ¿Cuánto pesabas, por ejemplo? Llegué a pesar 195 kilos. La vida era un poco rebelde, ¿no? Porque no quería salir mucho. O sea, salía, tenía una vida normal, pero siempre peleando contra mí yo, ¿no? No me gustaban mucho las reuniones con mucha gente. Trataba de superarme yo personalmente, pero por dentro tenía una guerra barra. Yo siempre digo que fui obesa desde muy chiquita, de los dos años. Y bueno, ya sea por malos hábitos, porque ya es como un entorno familiar también obeso. Y bueno, resulta que toda mi vida fui obesa. Y más que nada, lo que me inició a mí es que estudiando medicina, un día en un teórico nunca más me iba a olvidar, dijeron que las personas que eran de niña, que tenían los padres con antecedentes y demás, tenían un gran riesgo de padecer diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Acompañé a mi madre al médico y vi que iba a tomar un montón de pastillas, porque de remedio, por la gran obesidad que ella tenía. Y dije, no, no quiero esto más en mi vida. Y bueno, y tuve que llegar a esta situación para poder comenzar. Llegó un día que me sentí tan limitado. Fui al LATU a hacer, no me acuerdo, una feria. Y me voy a levantar camino dos cuadras o dos pasos, no sé, no me acuerdo. Muy poca distancia. Y siento como que parecía que la cintura se me partía. Y ahí tomé conciencia que algo tenía que hacer. ¿Te puedo preguntar cuántos kilos pesabas? Llegué a pesar 222. ¿Cuántos kilos? Hoy día estoy en 80. Hoy en día en Uruguay, ¿cuál es la situación de la obesidad y el sobrepeso? Lamentablemente estamos entre los países con más sobrepeso y obesidad. La última encuesta de factores de riesgo nos mostró un 64% de adultos con sobrepeso u obesidad. Esos son niveles alarmantes de obesidad. Alarmantes. Y lo cierto es que si me preguntan qué tratamiento es eficaz para la obesidad, les tengo que decir que ninguno. Fallan mucho los tratamientos. Lo único eficaz para la obesidad es prevenir la obesidad. Y cuanto más temprano mejor. Hoy en día, por suerte, el Ministerio de Salud Pública uruguayo está trabajando en el mejoramiento de la alimentación de los niños, sobre todo en las escuelas, que es muy importante. O sea, en las cantinas, dejar de ofrecer todo ese tipo de alimentos que antes eran fáciles y no son alimentos chatarras. Hoy también en las meriendas compartidas se pide alimentos saludables, muchas frutas, o sea, jugos, alimentos que no tengan los snacks, se están eliminando. Y de alguna manera eso está armando que nuestra juventud se pueda empezar a crecer con una alimentación saludable. ¿Cuáles son las tareas que tiene a cargo el programa que usted dirige? El programa de alimentación escolar llega a todo el país, en todas las escuelas, a través del aporte de toda la población del impuesto a primaria. Y se atienden aproximadamente 258.000 comensales, a través de un equipo técnico de licenciadas en nutrición, que está en Montevideo y a su vez una en cada departamento. Se tratan de establecer líneas de trabajo y menú que puedan llegar a las escuelas y que sea una alimentación saludable acorde a lo que necesita un niño en crecimiento. Bueno, las escuelas de tiempo completo en este momento solucionan gran parte de la vida de las familias en cuanto a la alimentación, porque tenemos un menú semanal que elaboramos con la Economa y tratamos de que haya un equilibrio en todo lo que le brindamos a los niños. Acá los niños desayunan, almuerzan y meriendan. Los niños en la escuela pública que padecen sobrepeso y obesidad, ¿a qué se debe? ¿Qué tipo de alimentación es la que digieren que los lleva a esa situación? El sedentarismo, o sea, la falta de actividad física es uno de los factores. Los cambios en la alimentación de la sociedad actual es uno de los factores. La compra de alimentos procesados, de ultraprocesados, el consumo elevado de azúcares, de grasas, de sal, el bajo consumo de fibra, o sea, bajo consumo de frutas y verduras, son todos los factores que están llevando a la población a tener estos índices tan preocupantes de sobrepeso y obesidad. Yo te contrapongo el pan contra las miles de galletitas que tenés en una góndola. Galletitas al agua, galletitas a lo que sea. La densidad calórica y los componentes... El pan tiene harina, agua y levadura. Una gotita de aceite. Cualquier galletita que tú compres tiene un 25, un 30% de grasas o de aceite. Y muchas veces grasas de malísima calidad como son todas las rellenas y todo eso. Solo un ejemplo que no cambia, tomar un pedazo de pan o comer una galletita. No te estoy pidiendo un trabajo extra. El pan, revalorizar cosas que son mucho más naturales, tienen menos sal, tienen menos... Pan. Entonces tú dices a un niño, ¿qué le doy de merienda? ¿Le preparo un refuerzo de pan con queso o pan con jamón o lo que sea? Te digo eso. O compro la merienda con el relleno, que son grasas trans de la peor calidad, que a un niño le estoy dando un 40% de grasas contra un 5, un 10. Entonces, una cosa simplísima te dije, como pan versus galletitas. Año a año vemos que el índice de obesidad va aumentando. Lo ves en el consultorio, a diario. Habitualmente, en general, los padres vienen pensando que su hijo está delgado, está flaco. Quieren que los estudiemos. Y en realidad, tú cuando vas a compararlo con las tablas, ves que ese niño es normo peso. Y los padres tienen un concepto como alrededor, habitualmente, está todo el mundo con sobrepeso. Porque una cosa es el sobrepeso y otra cosa es la obesidad. En general, el que es normo peso tiende a pensar de que está desnutrido. Que nosotros decimos, no, que está bien su hijo o su hijo tiene un sobrepeso. Y, bueno, tendríamos que ver, controlar un poco las ingestas que está teniendo, qué tipo de comida está comiendo, qué actividades está teniendo. Y dicen, no, pero yo no veo que está lindo. No tienen. Entonces, tenemos que ir a mostrarles con respecto a las tablas, ¿no? Mostrar que tienen, casi todo el mundo conoce lo que es hoy en día el carnet del niño y de la niña. Donde ahí están todas las tablas y podemos demostrar a los papás de que eso que nosotros les estamos diciendo es así. Por ejemplo, yo en casa lo sufrí con uno de mis hijos que digo, no estaba obeso y yo no me daba cuenta, estaba gordito. Y cuando vamos a la pediatra dice, bueno, está, en fin, bueno, acá los rollitos, pim, pam, pim. Y para mí era un chiquilín bárbaro. O sea, dentro de lo normal uno lo ve a los niños gorditos y decís, mirá que pim pollo, ¿no? Y le agarran los cachetitos y decís, qué maravilloso. Y empezamos a como a prestar más atención a eso. Parecería que fuera como una obesidad inducida. De pronto, muchas veces, acá por los propios padres. Obviamente que sí. Que le dan el gusto de comprarle el... Cuando abrimos nuestra clínica en el año 87, había una obesidad en niños y adolescentes de menos del 4%. Veintitantos años después, hoy la obesidad en niños y adolescentes puede llegar hasta el 20%. Es una cifra altísima. Eso tiene que ver con un trastorno alimenticio inducido de alguna manera. Exactamente. O sea, hay mucha presión publicitaria, hay mucha comida chatarra, hay mucha necesidad de salir a trabajar de los padres, con poco tiempo para preparar la alimentación. Yo me acuerdo que mi madre estaba en mi casa esperando que venga la familia para comer. Hoy en día la señora trabaja a la par o más que la pareja. Y muchas veces el alimento de los niños es un alimento rápido porque no hay tiempo. Porque la vorágine del mundo nos lleva a que tengamos que salir apurados. Hoy en día hay mucho más sedentarismo. Hoy accedemos al mundo a través de una red de computación o con una pantalla en nuestro celular. Hoy en día los niños, o sea, todos andan con un celular y acceden al mundo. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener a futuro en la vida del niño, que después va a ser adolescente? La mala alimentación que se está recibiendo hoy en día que deriva en una obesidad. Lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, todas cosas que eran de los grandes, ahora ya están empezando a aparecer en los adolescentes y en los niños. Si tú ya tenés antecedentes en tu familia de presión alta o de diabetes, ya desde el nacimiento tenemos que empezar a prevenir que eso suceda. Entonces, bueno, una de las principales cosas es comer saludablemente. Los niños sufren de obesidad porque tienen hipertensión, tienen colesterol alto. Bueno, en fin, un montón de complicaciones que antes no nos enterábamos como papás. Cuando nosotros éramos chicos, todos nosotros nos hacían esos controles. Y teníamos enfermedades y bueno, vaya a saber por qué era también, ¿no? Entonces está bueno que se incorpore y que se den cuenta la mayoría de la gente que el tema de salud viene por lo que comemos. Falta educación en la población. Tú vas a Europa, te parás en una góndola y ves las tostadas, ves el pan y distintos tipos de pan integrales. No vas a ver el bombardeo que tienen nuestros países con miles de galletas, galletitas, alfajores, grasas de todo tipo y malísimas. No lo vas a ver eso porque el consumidor está mucho más exigente y entonces no quiere ese tipo de productos. Entonces también hay un tema de cómo nos paramos cada uno de nosotros frente a los niños, por ejemplo. Le damos el paquetito de merienda que está relleno, la mayoría de las veces con grasas trans, esos rellenos que ustedes ven blanditos, bueno, eso es grasa con un poco de gusto a chocolate o lo que sea. O le doy un pan con queso, te doy un ejemplo nada más. A veces si toda la familia tiene un sobrepeso, es difícil de que el niño no entre. Hay ambientes que son obesógenos, le decimos nosotros, ¿no? Que ya para ellos es natural comer de esa forma y que todos tengan un sobrepeso. Entonces a veces es más difícil hacerles notar de que eso no es sano. ¿Usted cree que los docentes, el cuerpo docente en las escuelas se ha plegado a este concepto? Yo creo que sí, porque a través del programa, en los contenidos que debemos trabajar los docentes en las aulas, desde inicial a sexto, cuando culminan el ciclo escolar, el tema de salud y de alimentación saludable es recurrente. Los maestros trabajamos sobre ese tema y formamos un buen equipo en cuanto a realizar carteleras, buscando información, que los chicos vean qué es lo que favorece y lo que perjudica la salud. Viste que la obesidad y el sobrepeso ya es algo que ha trascendido y estamos todos muy preocupados con ese tema porque realmente es un gran problema que está sufriendo toda la población mundial y la uruguaya no escapa a ese problema. Entonces sí, es una problemática que nos plantean y siempre nos están consultando y por suerte se están buscando estrategias para tratar de revertir esa situación. Habitualmente los padres, ¿con qué lo mandan a los chicos a la escuela? Muy variado, pueden llevar jugos, pueden llevar refrescos, a veces llevan snacks, a veces llevan frutas, otras veces llevan refuerzos, meriendas caseras, un trozo de torta, unas galletitas hechas en la casa, o sea que eso es muy variado. ¿Le ha pasado de tener que aconsejar a los padres? Sí, nosotros dentro de la tarea de licenciado en nutrición en primaria hacemos talleres y hacemos encuentros con los padres, con todo lo que es la comunidad educativa, que son los padres, personal docente y no docente de la institución. Nosotros cuando hacemos la consulta del pediatra que viene a su control, les preguntamos qué tipo de comidas comen, porque a veces hay como una falsa realidad en cuanto a lo que es la comida saludable y lo que no es la comida saludable. Por suerte ahora está el tema de las meriendas saludables, que eso fue hecho por ley, por decreto, pero a veces nosotros en la consulta tenemos que preguntarlo, afirmar de que ellos entiendan de que no es bueno que lleven un paquete de snack de papas chips o una bebida refrescante que tiene mucha azúcar y que eso hace que no sea un alimento saludable. También que almuerzan, ¿no? Porque a veces, aunque te parezca mentira el almuerzo, llevan un alfajor o dos alfajores y eso no hubo tiempo o no hubo algo en los colegios o en las escuelas que son doble horario y que no les brindan el alimento, a veces es eso. Yo tengo una anécdota de un chico que llegó a la escuela y le dice a la directora, te doy el alfajor, guárdamelo porque no lo voy a comer en la escuela. La directora guardó en su bolsillo el alfajor mientras él estuvo en la escuela. Pero ahí está el problema. En la escuela no lo como, pero lo como después. Entonces, en definitiva, si no estamos todos juntos procurando un cambio, es muy difícil poder llegar a los niveles de baja de obesidad que deseamos. Este proyecto es todo un gran proyecto que abarca a todos los adultos que estamos con los niños. No solamente las chiquilinas que elaboran, lo que las nutricionistas nos dicen, sino también las maestras, los directores y también los padres. Porque, digo, si de parte de la casa hay un apoyo en cuanto a que deben de comer lo que necesitan y todo, sería fundamental. ¿Y qué pasa a nivel de hogar? Porque muchas veces, digo, estamos viviendo en una época en la que sí tienen suerte, ambos padres trabajan. ¿Verdad? Entonces llega toda la familia, promedio, ocho de la noche a la casa, y a veces no hay voluntad de cocinar. Sí, eso es verdad. Hay que buscarle la vuelta, porque esto es nuestra salud y nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, ¿no? Es el futuro de nuestra sociedad. Parte de nuestra vida tiene que ser la alimentación. Ahora, usted hablaba de la prevención, todo esto forma parte de la prevención. Ahora, lo cierto es que Uruguay tiene un panorama de personas con sobrepeso y obesidad bien importante, como decía usted. Ahora, ¿qué se hace con esas personas que sufren de esta enfermedad? En términos de políticas, lo más importante es detener esta epidemia. Lo que tiene que saber la población es que el único tratamiento eficaz para la obesidad es la prevención. Una vez que tú aumentaste de peso, tu organismo va a tender a acumular esa grasa. Con muy poca cosa tú, ¿cuál es el rebote? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Hace un tratamiento fantástico? No sé qué. Pero es una enfermedad crónica, porque la grasa, ¿cómo se acumula? Hay etapas que se multiplican la cantidad de adipocitos y hay otras etapas en las cuales el adipocito se llena de grasa. Se vacía, pero tiende nuevamente a llenarse. Con muy pocas calorías tiende a llenarse. Entonces, si tú fuiste gordo, tenés que saber que tenés que cambiar el estilo de vida absolutamente. Tenés que caminar, tenés que moverte, tenés que hacer actividad física y comer menos que otra persona que no fue gorda. Es una enfermedad crónica. Tú adelgazaste. Sí. Adelgazaste mucho. Sí. Cambió tu vida, cambió tu aspecto, cambió tu ánimo también, me imagino. ¿Y eso no ha servido de ejemplo en tu familia? Bueno, un gran ejemplo. Vos sabés que al principio, cuando yo había empezado con este proceso, era como que un poco les costaba ver cómo yo comía, qué actividades hacía, como que muchos no entendían. Y después, cuando vieron los resultados, porque tampoco veían mi sobrepeso hasta que se dieron cuenta cuando llegué a Normo Peso, ayudó pila. En el caso de mi madre, que es diabética, me ha escuchado mucho más, la sobrellevamos mejor su enfermedad, y sí, ha cambiado. Y a mis hermanas también. Es más, una de mis hermanas, con simplemente charlas, y bueno, ella también está muy informada, pero digo, con charlas, bueno, y autoestimularnos, va bajando 25 kilos. Así que viene bien. Más, viene bien. Sí, no, a lo que es mi entorno, ayudo pila, pila. Pero sí, este ha costado, ¿no? Muchas personas dicen, qué cambiada que estás. No, no estamos cambiados. Empieza a florecer, a nacer, aquello que estaba oculto detrás de la grasa. Porque la grasa... Oculto por uno mismo. Oculto por uno mismo. Entonces tú entraste a cambiar el envase, pero mejoró tu organismo interno, en tu cabeza, que piensa de otra manera, en que los problemas están, pero que los ves a través de otro vidrio. Entrás a mejorar la calidad de vida de la gente que está a tu alrededor. Porque no solo yo me alimento mejor. Estoy enseñando a los que están a mi alrededor a alimentarse en forma más ordenada o con mejores alimentos. El paciente que una vez que empieza a adelgazar se motiva, se siente con ganas, aumenta la autoestima, ve que la ropa le queda mucho mejor. O sea, tiene el aplauso de los amigos y externos, qué bien que te ves, etcétera, etcétera. Y eso lo lleva a poder hacer rápidamente todo el proceso del adelgazamiento. ¿Cuánto es más o menos el proceso del adelgazamiento? Para que se tenga una idea, que es lo que primero pregunta la gente. ¿Cuánto tiempo voy a llevar para adelgazar y tener un cuerpo flaco? Nosotros decimos que trabajando en nuestros grupos intensivos se puede adelgazar. Una señora que tenga unos 20 kilos de sobrepeso promedio puede bajar por mes entre 5 y 7 kilos por mes. O sea, que en 3 o 4 meses, 5 meses, puede lograr el descenso de todo su sobrepeso. Que hace 10, 15 o 20 años que está intentando bajarlos con distintos métodos y no lo pudo lograr. Y un hombre que tenga unos 20 kilos de sobrepeso baja más, entre 7 y 12 kilos promedio por mes adelgazando. O sea, que en 3, 2, 3 o 4 meses lo logra. Cuando una persona comienza a recorrer este camino que tú estás recorriendo todavía, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, voy a llegar a los 80 kilos. Y no, sin embargo, estás empezando, ¿verdad? ¿Ves fotos tuyas de antes? ¿Mantenés un vínculo con tu pasado para poder seguir adelante? Y sí. Y sí, justamente. Tengo que tenerlo presente todo el tiempo para no volver a llegar a eso. Porque mi cabeza sigue siendo de gorda. Por más que yo haya podido bajar esa cantidad de kilos, mi cabeza es gorda. El gordo siempre va a seguir siendo gordo. Genéticamente seguimos siendo gordos. Si no nos controlamos en lo que es la alimentación, en lo que es el movimiento, volvemos a disparar. El envase vuelve a quedar grande. La obesidad siempre está ahí. Es como agazapado en el ring esperando a darte el mazazo. Yo sé que si yo me dejo estar, vuelvo a lo que estaba. Quiere decir que, aunque luzcas así, tú vas a ser siempre un gordo. Sí, por supuesto. Yo se lo creo porque, digo, si bien yo, qué sé, yo he perdido hábitos, ¿no? Uno tiene que cambiar los hábitos. Lo más importante es cambiar los hábitos. Y era mucho lo que quería, era comida chatarra. Entraba en un carro de pancho y comía. Yo hoy por hoy no los registro. O sea, hace años ya que no... Yo voy a un shopping, por ejemplo, y de repente pasás por la plaza de comida y ni me entero. O sea, no es que yo me lo niegue. Ya no pasa a ser parte importante de mi vida. Una persona como tú o como tú logra cosas como la que me contabas, que pensabas que nunca ibas a poder lograr, tiene que haber un rinconcito de la mente que le dice ahora te mereces un premio. Y un premio puede ser decirme, me voy a dar un gustazo. ¿Está permitido eso? Está permitido. A mí me gustaba la milanesa con papas fritas y huevo frito. Entonces, el martes, antes de ir al grupo, ya me compraba todo eso. Iba al grupo, me pesaba, bajaba de peso. Venía y me comía la milanesa con el huevo frito y la papa frita. Y ya el miércoles arrancaba de vuelta el plan. Entonces, como explicó Nelly, uno se saca las ganas de comer lo que realmente le gusta y ya empieza de vuelta la semana a trabajar en la recuperación. Nosotros no nos vamos a privar de nada. Y las chicas saben, me han escuchado mil veces que yo hice toda mi bajada comiendo bizcochos. Porque yo era una adicta a los bizcochos. Pero me comía un kilo. Ahora yo como bizcochos dos o tres veces por semana, le como dos bizcochos, quedo feliz de la vida y sé que lo puedo hacer. Entonces, yo no tengo la ansiedad que te da una dieta en la cual te privan de todo, de que el día que deje la dieta voy a ir, no sé, la milanesa, porque me privé durante toda la dieta. No, acá no, justamente. Aprendemos a convivir con la comida. Algo que me quedó claro es que el bajar de peso es fácil, pero el mantenimiento es lo que realmente cuesta. A mí lo que es mantenerme, sinceramente, hoy en día no es un gran problema por el tema de que a mí me gusta lo que hago, lo que como, el hábito de vida y las cosas que he ganado con bajar de peso. He tenido que renunciar a muchas cosas, pero a la vez gané muchas. Entonces, es como que, a ver, tengo que respetar las cuatro comidas, las colaciones y que mi alimentación prominen frutas y verduras y la actividad física. Esa es la clave, no hay otro secreto para yo mantenerme. Bueno, perfecto. Me gusta lo que como, me distrae, encontré un espacio en la actividad física, entonces por ese lado no me cuesta. ¿Gaste 140 kilos? ¿Cuánto tiempo estuviste para bajar esos 140 kilos? Nueve años. Nueve años. Ahora hace ya cinco que estoy en mantenimiento, ¿no? O sea, entre cuatro y cinco kilos para arriba y para abajo, ahí estoy en ese mantenimiento. Y los primeros kilos fueron los que a mí me impulsaron a seguir. Los primeros kilos que perdiste. Que perdí fue los que me impulsaron a seguir. Y después, a medida que vas pasando, que vas pasando las etapas y todos los días reconoces que podés hacer algo nuevo, que ya lo tenías olvidado, eso te ayuda a estar siempre alerta para saber a lo que no querés volver. Para mí es un compromiso que hice, y te digo más, este año ni me he pesado, ni me he preocupado. Para mí, una de las cosas que me marca si estoy más o menos es la ropa. Trato de que, si algo me queda grande, ya lo regalo, lo doy. ¿Viste? Cosa de que no, que me esté marcando esa tendencia. Porque no quiero vivir pendiente de esa locura de la balanza, de que hoy comí más, comí menos. No, trato de moverme dentro de ciertos rubros de la comida y tal. Un joven obeso, ¿a qué se tiene que enfrentar? Y como hablaban... ¿A su entorno, verdad? Sí, 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 a la discriminación hay que hablar, ¿no? Y a sentirte como apartado, ¿no? Como que no sos dentro del grupo. Como que sos aparte de la sociedad. Como que no estás incluido en el común de la gente. El gordo se enfrenta al mundo en un montón de discriminaciones. La primera discriminación es la discriminación personal. La de uno mismo. Porque uno al verse en ese envase que no gusta, a pesar de que, como decía Mireldi, el gordo dice que es un gordo feliz, no nos gusta. Entonces empezamos a recluirnos, a no salir, a quedarnos en casa. Eso nos lleva al círculo vicioso de que si me quedo, como. Y engordo más. Después empieza así por todo lo que está a mi alrededor. La sociedad te discrimina. Lo que pasa es que no entendemos que el obeso está obeso por una enfermedad. Pensamos que está obeso porque es un descuidado. Si bien es una consecuencia de la obesidad el descuido. Recién ahora está uno asimilando la imagen porque en realidad yo me sigo viendo gorda. O sea, en algo nos enseña lo que es la imagen corporal, la presencia, o sea, cómo pararse, porque uno siempre se para así, más allá de que uno es alto. Entonces, eso es todo un trabajo que nos va llevando a aprender a estar de nuevo con este nuevo cuerpo. ¿Cómo viene la persona que viene a comprar ropa acá, verdad? Es una persona que de pronto puede estar acomplejada por su figura, ¿verdad? ¿Cómo se la trata esa persona? Cuando llegan a este local ya es porque se han recorrido todo el centro, todos los shopping. Por lo general ya cuando viene acá viene como bastante triste, amargada, bastante defraudada. O sea, yo la puedo entender porque si voy a otro local estándar me cuesta conseguir ropa para mí. Recién me hablaban de una línea de borde, ¿verdad? De lo que tiene que ver con talles. ¿Cuál es el más chico dentro de los talles grandes? En nuestra casa vendría a ser un 44. ¿Y el más grande? Un 60. ¿Tú tenés ejemplos para mostrarles? Sí, tenemos el pantalón que te vamos a mostrar de vestir es más. En la escala nuestra es una escala que hicimos nosotros porque esto es fabricación nuestra. Esto en la escala nuestra es un talle 15 que vendría a ser un talle 70. ¿Por qué está cambiada la escala? Justamente para que no sea tan violento el número. Lo mismo decirte, Tomás, este es un 15 a decirte, este es un 70. Este es un negocio delicado de alguna manera también a la hora de tratar con la persona. Sí, hemos tenido clientas que se nos han sentado en el probador a llorar. O sea, no solamente porque no consiguen ropa sino porque nosotros tratamos de hacerlas sentir de otra manera, de sentirse bien, cómoda. Y nos pasó con una clienta que se sentó a llorar porque no podía creer que la estuvieran tratando así. Que a nosotros, digo, obviamente fue como un mimo al corazón, al alma porque nos sentimos re bien que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Me contabas que los probadores también están adaptados al tamaño de las personas. Un probador amplio, con espejo, tiene la silla para que pueda probarse cómoda. Inclusive hay muchas clientas que justamente por motivos de peso no pueden entrar solas. Precisan ayuda para cambiarse. Precisan compañía. O inclusive nosotros también nos ayudamos. Sí. O inclusive nosotros también nos ayudamos.